Las costas de Venezuela y Colombia sentirán este viernes las lluvias y vientos de la Depresión Tropical 13, que se va a ir fortaleciendo gradualmente hasta llegar a ser un huracán el fin de semana cuando se acerca el archipiélago colombiano de San Andrés y la costa caribeña de Nicaragua. El Centro Nacional de Huracanes, Estados Unidos, emitió ya una vigilancia de huracán para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y está vigente un seguimiento de la tormenta tropical para la costa de Colombia desde Río Hacha hacia el este hasta la frontera con Venezuela. Lo anterior fue todo información de EFE.